Hola que tal amigos de Tierra de los Miedos, muy buenos días, mi nombre es Kevin Pérez, presento el programa, estoy contento de que todos ustedes nos estén acompañando en este viaje, estamos en Cartagena, perdón en Cartagena, no, estamos en Neiva, Neiva Huila, nos encontramos en el Parque Santander, aquí está la gente, la gente opita, así se le dice a la gente de acá, ahí están los niños, estos niños son sangre indígena, los indígenas de acá, estamos llegando a la gobernación, estamos haciendo unas cosas, unos papelitos y quería mostrarles el parque un poquito, esto es la vida, este es el movimiento de la ciudad, la gente se ve muy viva, muy bien, se ve bonito, se siente el ambiente bonito, y bueno, se acabó Navidad, estamos hoy en 29 de Diciembre, estamos en el Parque Santander con, creo que es Santander, debe ser Santander, a ver, Francisco de Paula Santander, ahí lo tiene, entonces esta es la gobernación, la vez pasada que estuve acá no les hice video, quería mostrarles, es bien bonito amigos, bienvenidos a Neiva Huila, miren sus trabajos, los trabajitos, la llamita, es bonito, ahí hay una iglesia grandota, llegamos, la estimada está un poquito sucio, estamos en Neiva, 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 donde están los sopitas, mucha sangre indígena, esta es una de las regiones con más indígenas concentrados en el país, aquí están la autoridad, cuidando el pueblo, el pueblo, y la comida, vamos a vernos en otro video, muchas gracias por seguirnos, apoyenos con su like, y la suscripción si les gusta este tipo de contenido, gracias.